El profe Paco Morales en Galeana llegará a ser el mejor alcalde porque sabe trabajar un hombre con experiencias, sencillas y honestidad por Francisco Javier en Julio yo mi voto voy a dar ahora con la nueva alianza estaremos mejor lo sabemos por Francisco Javier y contigo con tu voto ganaremos Más educación, salud, deporte, seguridad más generación de empleo, apoyo al campo tú tendrás estarán las puertas abiertas para darte atención el profe Paco Morales gobernará sin distinción el 5 de julio votemos todos por la nueva alianza con el profe Paco Morales en Galeana ganaremos Mi compromiso es más, más y más apoyo al campo a la gente desprotegida el profe Paco estará ayudando cuidaremos la ecología de todo nuestro poblado por eso en la nueva alianza te pedimos únete al cambio el 5 de julio votemos todos por la nueva alianza con el profe Paco Morales en Galeana ganaremos este 5 de julio vota por el profesor Paco Morales del partido Nueva Alianza un gobierno de puertas abiertas el profe Paco Morales en Galeana llegará a ser el mejor alcalde porque sabe trabajar un hombre con experiencias sencillas y honestidad por Francisco Javier en julio yo mi voto voy a dar El Comité Directivo Municipal del partido Nueva Alianza te invita para que te unas al esfuerzo político del profesor Francisco Javier Morales López cuyo compromiso es honestidad, trabajo y una administración de puertas abiertas sin distinción gobernaremos juntos Galeana este 5 de julio vota por Nueva Alianza este 5 de julio vota por el profesor Paco Morales del partido Nueva Alianza un gobierno de puertas abiertas más seguridad, empleo, salud, educación, deporte, obra pública y apoyo al campo únete al cambio, únete a la Nueva Alianza más y más apoyo al campo a la gente desprotegida el propio Paco estará ayudando cuidaremos la ecología de todo nuestro poblado por eso en la Nueva Alianza te pedimos únete al cambio el 5 de julio el 5 de julio votemos todos por la Nueva Alianza con el profe Paco Morales en Galeana ganaremos por un gobierno de puertas abiertas para vivir tranquilos para vivir tranquilos yo te invito a votar por el profe Francisco Javier Morales López Javier Morales López que será alcalde y lo verás Seguridad para ti y tu familia más deporte, salud y una vida mejor también educación ya no habrá distinción para atenderte si señor alcalde en Galeana tú ya lo conoces el propio Paco es el mejor votaré, votaré, votaré en Galeana por la Nueva Alianza por Paco Morales para los campesinos más apoyo y para tener más desarrollo profesor Francisco Javier Morales López honesto y sencillo será nuestro alcalde para nuestra gente aquí en Galeana obra pública verás ecología Nueva Alianza ganará votaré, votaré, votaré en Galeana por la Nueva Alianza por Paco Morales votan el 5 de julio votan por la Nueva Alianza por un gobierno de puertas abiertas para vivir tranquilos yo te invito a votar por el profe Francisco Javier Morales López que será alcalde lo verás seguridad para ti, tu familia más deporte, salud y una vida mejor también educación ya no habrá distinción para atenderte si señor alcalde en Galeana tú ya lo conoces el propio Paco es el mejor votaré, votaré, votaré en Galeana por la Nueva Alianza por Paco Morales para los campesinos más apoyo y para tener más desarrollo profesor Francisco Javier Morales López honesto y sencillo será nuestro alcalde para nuestra gente para nuestra gente aquí en Galeana obra pública verás ecología Nueva Alianza ganará votaré, votaré, votaré en Galeana por la Nueva Alianza por Paco Morales votan el 5 de julio votan por la Nueva Alianza este 5 de julio vota por el profesor Paco Morales del partido Nueva Alianza un gobierno de puertas abiertas por un gobierno de puertas abiertas para vivir tranquilos yo te invito a votar por el profe Francisco Javier Morales López que será alcalde lo verás seguridad para ti, tu familia más deporte, salud y una vida mejor también educación ya no habrá distinción para atenderte sí señor alcalde en Galeana tú ya lo conoces el propio Paco es el mejor votaré, votaré, votaré en Galeana por la Nueva Alianza por Paco Morales para los campesinos más apoyo y para tener más desarrollo profesor Francisco Javier Morales López honesto y sencillo será nuestro alcalde para nuestra gente aquí en Galeana obra pública verás ecología Nueva Alianza ganará votaré, votaré, votaré en Galeana por la Nueva Alianza por Paco Morales votaré en Galeana con el partido Nueva Alianza tendremos un gobierno que lucha por la gente más desprotegida un gobierno de puertas abiertas con un trato directo a todos los ciudadanos para escuchar todas y cada una de tus necesidades el profesor Francisco Javier Morales López es un hombre honesto trabajador con una amplia experiencia y un espíritu de servicio este 5 de julio vota por la Nueva Alianza vota por el profesor Francisco Javier Morales por un gobierno de puertas abiertas para vivir tranquilos yo te invito a votar por el profe Francisco Javier Morales López que será alcalde lo verás seguridad para ti, tu familia más deporte, salud y una vida mejor también educación ya no habrá distinción para atenderte sí señor alcalde en Galeana tú ya lo conoces el propio Paco es el mejor votaré, votaré, votaré en Galeana por la Nueva Alianza por Paco Morales para los campesinos el Comité Directivo Municipal del Partido Nueva Alianza te invita para que te unas al esfuerzo político del profesor Francisco Javier Morales López cuyo compromiso es honestidad trabajo y una administración de puertas abiertas sin distinción gobernaremos juntos Galeana este 5 de julio vota por Nueva Alianza Galeana